Soy en el lugar, quiero las manos arriba de toda la gente negra, yo vengo a representar Ninguno de esos raperos va a poder rastrear con tu hijo de puta porque yo siempre me vivo en el altar Este es un rapero que nunca me jode, mira como el tenis se queda en game over Me hace acordar arriba porque va a descender y encima le pega a los jugadores Pero la gente te saluda porque ya te va derecho a tu casa Trenos se quedan, la liga la gente lo quiere Este rapero me suena estúpido Que se dedique a los temas si quieres porque por lo que vemos en la competencia Hace lo que puede pero queda último Que llora ya que llueve, cuando sé que adelante mío que se muere Sos el que intenta tirar tu letilla pero te sale astilla y contra mí nunca se puede Ganar contra el rapero que de verdad sí tiene el débil Y no lo muestra por miedo a dejar a los otros chiquitos porque él no quiere Yo soy Harry, esto, pero sí que por supuesto Si quiero rap con velocidad y me sale hasta tirar doble tempo Pero eso lo dejo al resto Por supuesto no peleo un puesto Un supuesto puesto que no tengo Pero hasta cuando pierdo sé que lo merezco No te voy más que el fresco Méscate con Chuty me encanta improvisar Sobre todo porque tienes cara de buen chaval Y si quieres que hagamos algo de free real Sergio, me dices una palabra para empezar ¿Qué prefieres? Esto es lo que sucede ¿Cómo viene? Se queda en silencio como cuando le dicen ¿Cuántas internacionales tienes? ¡Vamos! Se queda callado Y dime ahora qué ha pasado, mi hermano Sabes que siempre ya te voy a destrozar Te digo algo, Guillermo, a mí me encanta improvisar Y nunca me las voy a pensar Así que, Guille, me dices una palabra para empezar ¡No! Tetroboxina Tetroboxina Pero sabes que vengo siempre, chica Para él la victoria es como esa palabra, chica Porque la ve, pero no sabe lo que significa Así que vengo en este reto Porque sabes que aquí soy perfecto Esto es como la dieta, es algo modesto Porque te estoy ganando en algo que ni yo mismo entiendo No me importa lo que diga que estés infeliz A ver, decir lo mismo cuando vayas a mi país Ok Bienvenido a Latinoamérica ¿Cómo fue la presentación? Nos la llevamos sin réplica Ya te gané, compadre Nos vemos el año siguiente en casa Te rompo tu madre ¡Atenida! ¡Arriba! ¡Atenida! ¿Qué pasa? Que yo pierdo si le doy una lección Díganme ahora ¿Quién siente la presión? ¿Sí? ¿Quién siente la presión? Esto es el karma en su máxima expresión ¡Ey! Yo que aprendo el vínculo Por favor hermano Vas a quedar en el círculo Que siente la presión Va a ser ridículo Cuando ni en tu casa Tú puedas quitarme el título Dice que me gana Yo no lo escucho Si me gana igual No me va a cambiar mucho Aunque pierda Esta gente Se va a llenar de orgullo Esa es la diferencia Entre mi país y el culo Sabe que vengo con rimas Que vienen de frente Como esta misionero Lo hago de nuevo Porque va directo a la gente Me toca contra vos Y ese es mi oponente Que se vaya a dar Besito con Residente Sabe que siempre lo haces Respeto a los jurados Respeto a los oponentes Respeto para Córdoba Y para toda esta gente Hoy vos Va a sudar toda su frente Porque Nunca me gana en el free Casi me sale igual que a vos Pero siempre termino Con un nivel más alto Porque yo sí que soy el boss En cambio vos sos un pelotudo Que cuando rima No me dice nada Ese doble tempo No tiene talento Como un codiguito Pero de la sala No me puedo quitar En el free No es frital en serio Que soy un assassino Ya crecí Ya crecí Ya maté Te gané Guacho Andate de aquí He elevado Demasiado zarpado Digan lo que quieran Con mi conglomerado Ya lo tengo como quiero Porque Cacho está sentado Se le falla bien a mi tag Y los dientes to partado No me puedo Amorido No puede Mi flow resentido A mi me resulta jodido Que ponga carita De guacho atrevido Que ponga carita De guacho atrevido Y encima zarpado Le digo Cachita Quédate tranquilo Le pego con Cacho Y lo dejo sentido Dice que gada de nuevo Pero es solo una ilusión Se creyó el Che Guevara Te vino la revolución No tiene nada Ni flow Ni acote Raperito de mierda No pesa dos lingotes Lo único que tiene De rapero Este mediocre Es que le copió La marca de ropa Tiene razón Mi recién me lo percata Vengo con 3, 2, 1 Saga ahora en la primera Tranqui que después le digo Que te debo una remera Gordo fan y de lojete Andate para un lado Hijo de puta Y vos movete Hace video reacción El pedazo de pete Hacete una en vivo Mientras te rompo el ojete Sigo al top Hijo de puta Porque vos no so hip hop Que era rubios Eso yo no lo creo Pero acá que está la rata Que panea mi video Porque no estoy Ya chaval Yo vengo en este instrumental Voy a hacer una video reacción En mi canal Que como te la mete Asesino en la internacional Vale, vale, vale ¿Os imagináis que esto sucede? Que hay una batalla De asesino contra vos En la que asesino Le gana a vos Y hago una video reacción Para mi canal Sería como Force Los Simpsons ¿No? Ahí prediciendo el futuro No sé quién es No sé quién es tampoco, tío Puede ser muy buena Pero yo eso no entiendo Sí, lo ven a vos En el internacional Sabés que yo no hago nada Lo respeto, loco, eh Pero la verdad No me lo imagino Compitiendo en el internacional Lo que vos decís es una rima muy trucha Quiere tirarle bombas a la gente que lo escucha Pero rima no respeta Trucha no es capucha Vos tenés careta Cuando papo rima No es un garca No es el lunapar Soy la luna parca ¿Qué te haces el demonio? Contra algo cuidado Como con escone Se te va la voz Iniciativa Cágate en mi trayectoria En la tarima Pero sabes que no la vas a tener en tu vida No la voy a tener en tu vida Tal vez Porque yo al rapear también Te puedo joder Tienes una trayectoria en Latinoamérica También Pero todavía tienes pesadillas Con el Johnny B Mira No hay quien se otonga Mira, Johnny 3, 2, 1 Mira, Johnny, te lo explico Yo tengo la creencia Cuando yo rapeo Si que hallo la inocencia Trajero tres españoles Para darte competencia Pero solo hace falta uno Para dejarte en evidencia Me va a dejar en evidencia Que soy una perda Esto mapeado es una mierda Tú solo dices que eres mi nieto Soy el padre de tu padre Así que no me respeto Si eres mi abuelo Tengo la pastilla sobre la mesa Me dicen estas perras patéticas Trégame a réplica Que le enseño yo de las técnicas Manos arriba Manos arriba ¿Quieres respuesta, Rosario? ¿Quieres respuesta? En 3, 2, 1 Tiempo Tu gente gritando mi nombre Tu cara sigue normal Pero tu vergüenza se esconde ¿Qué es lo que te pasa, hombre? Fuiste pobre Te olvidaste de ser noble Vos no sos un gordo forro Yo necesito un forro gordo Para este polvo porno Si yo no yo maniobro Te falta tamaño, bro Me apropo con los combos y redoblo Te rompo compo, rompo el contorno Así me adorno Yo soy real Yo soy solo un orgo Yo no acecho ideal Por eso es que te rompo Yo soy rapper con lírica Este está de adorno Sápelo No lo soporto Me reconforto La peor así me rido entre los combos Como redondo Yo no redundo Te confundo, tonto Yo sé que yo no soy sabiondo No soy sabiondo Pero tampoco soy tonto Y con eso me conformo Así te rompo Fue suficiente Me demostré que soy doctor Soy devoto de lo mío Me río De estos rappers Son solo críos Creo que no hay escape Para este tío Deja que yo te mate a tiros Esto es remate Chocolate Te sucio Tiempo ¡Pero! ¡Pero!